Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No está lejos. Gracias. No. Me voy a ver de aquí. Ya traigo. ¿Nos ves? No. 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 Otra vez cerca ¿Eso nos da escudos, no? Me encanta ¿Cuándo? No traigo escudos Aquí hay un camión que nos da escudos Ah, ahí va No, no, no ¿Dónde vamos? ¿Acantilados o nos pegamos a la izquierda? Hay un pueblito aquí enfrente, ¿no? Aquí no se ha looteado ¿Vamos? Vamos a lootear No, no, no No, no Pistulita dorada ¿Quién está? No, mentira, zombie Zombie ¿Quién me den? 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 Viene gente enfrente Parece bot ¿Quién me den? ¿Quién me den? más allá atrás. Ah, no hay en el... Hay gente arriba. Oh, no, pero ¿lo metemos al punto, no? Sí, vamos al punto. A ver si le pego de aquí en el disparo. ¿Te dispara a Tiel también? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ahí va un tío. Ay, nos vieron, güey, son los cuatro. Nos dispara a nosotros. Dos en la izquierda de la montañita de aquí, y dos de la derecha. Ok. Los otros están aquí, aguas. Ok. Y aquí otros dos, tío. Estamos en el mero árbol. No traigo el náyper, está de gran edad. No, va, va, va. Yo le doy el náyper. Yo creo que ya se van a pegar con los otros. Sí, sí, creo que lo van a pegar con los otros. Ahí está el náyper, güey. Ahí está el náyper, güey. Le distraga tantillo. ¡Uf! No le di. ¿Lo dispararon de la derecha, no? Creo que sí, sí, ahí está, mira. Ese es otro equipo. Oh, sí. Allá están en la gasolina. ¡Ah! No le dio. No es. Sí, está hasta arriba. Sí, está hasta arriba. Sí. Son chingos ahí de güeyes peleando. Igual son todos los que quedan. Puede ser. Nada más son seis los que quedan. No decían ser. Voy a acercar a ver si puedo aventar granadas ahí. 135. Ya nada más quedan tres. Cayó uno. ¿Lo echamos? Sí. ¿Tú dices tú disparaste para tronar el árbol? No. Ahí arriba hay un güey tirado. En la parte de arriba. Entonces quedan dos, güey. A la izquierda. Hay uno. No manches. Casi lo he reventado, eh. En México lo van a parar a este güey. Apenas lo estaba tratando de levantar. Está conmigo. Hay uno derribado. Tienes que bajar, amigo. ¿Lo paró el otro? No. Lo estaba tratando de encargar. Ok, ya está. Reventado. Estaba tratadísimo. Está rojo a este güey. Aquí. Está apurando. Se estaba apurando con el pescado. El de abajo estaba reventado. Voy por él. Por el arma de mamón le voy a reventar, güey. Ahí estoy allá. Se me mató solo. Tengo uno aquí. Está acá arriba. Lo tomo. Sí, voy a agarrar el rocket de este guay, lo voy a cargar y lo voy a tumbar. ¡Oh! ¡Abo! ¡Nice! ¡Nice, nice! ¡Gracias!